Muy buenas a todos chicos, un saludo de Fresne19 y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Hoy tenemos nueva actualización que incluye los nuevos esperadísimos contratos, nuevas armas en el mercado negro Y no se si aparte de armas habrá otro tipo de camuflajes, tarjetas de visita, etc Y el décimo especialista tan esperado, nuestro Blackjack Tenemos aquí la noticia, vamos a pasar a leerla Contratos activos, los contratos diarios y semanales están activos chicos Cumple contratos en el mercado negro para ganar bonificaciones en el juego como criptos y tiempo de juego con Blackjack Estos contratos nos darán criptos para el mercado negro como siempre ha habido hasta ahora Y unas tarjetas o chapitas de tiempo de juego para jugar con este especialista, el décimo, el Blackjack Visita el mercado negro y selecciona el menú de contratos para ver los contratos diarios y semanales actuales Y comprobar lo que has avanzado Cumple el contrato en el tiempo indicado para cobrar la recompensa Vamos a entrar al mercado negro y aquí como veis tenemos, bueno yo tengo 291 criptos que tenía de jugar Tengo el lote de 10 suministros raros y uno de sobornar de estos que lo tenía por haber ganado Me parece que se consigue ganando 74, 75 partidas Y ahora entramos y tenemos aquí abajo el apartado de contratos que salía próximamente y ahora ya lo tenemos Tenemos contrato diario, consigue 10.000 puntos en un día para que te den 10 criptos Contratos semanales, gana 20 partidas y consigue 50.000 puntos Consiguiendo cualquiera de estos dos nos van a dar 30 criptos y nos van a dar una tarjeta, no sé cómo se llama esto La chapita esta para jugar con el Blackjack Contratos de mercenario, completa contratos semanales para obtener contratos de mercenario de Blackjack Pues eso son, y luego contratos especiales, gana 75 partidas desde la publicación de este contrato No hay límite de tiempo, este es el que nos da la recompensa que ya tengo aquí De 10 suministros raros y un suministro de sobornar de estos que te aseguran tener A ver cómo era, garantiza un arma cuerpo a cuerpo o a distancia Incluye criptos adicionales y este lote de suministros raros Entonces, dicho todo esto, tenemos aquí las nuevas cositas Yo como veis no he jugado nada, no tengo absolutamente nada desde que ha salido esta actualización No voy a ponerme ahora, evidentemente a ganar 20 partidas Y tener una chapa para probar el Blackjack Pero sí que vamos a abrir suministros, que lo quería hacer desde hace mucho tiempo Tengo 290 criptos La idea, sé que me van a dar más, entonces la idea era abrir 9, 3, 7, me parece que he dado para 9 Eso es 27, 270, para abrir 9 raros y 2 comunes aparte de las recompensas que tengo Pero me van a ir dando, así que bueno Me voy a poner los cascos para oírlo Mi primer abriendo suministros Y vamos a darle, a ver si nos tocan cositas muy buenas A ver qué nos toca Tengo que decir Vale, esto nada, cositas O sea, bueno, son cosas que están bien, pero que bueno, tampoco son aquí la leche No tengo Es la primera vez que abro suministros Uh, me gusta este camuflaje de la Manowar Vale, vale, vale No tengo ningún arma Ni de las nuevas de ahora, quiero decir Evidentemente, ni de las antiguas Eh, de las que tocan en el mercado negro No tengo ninguna Porque he jugado tan poco que Nada, he abierto algún suministro Pero nada, nada especial Nada para la Corkon Voy a ir dándole, yo ahí sin parar Hasta que se nos gasten las cositas ¡Olé! ¡Sí señor! Ahí tenemos arma cuerpo a cuerpo Gin de hierro Ahí tenemos la palanca ¡Bien! Primer arma que me toca en el mercado negro ¡Bien! No veo que esperar tanto ¡Wow! Pedazo de camuflaje Me encanta este camuflaje De la, de la pistolita ¿De cuál era? La RX-6 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no se llama Dios Me ha gustado ahí A ver que toca aquí ¡Oh! ¡Qué guapo! De la MR-6 Eso que no me salía Otro pedazo de camuflaje Para la MR-6 Vale Muy bonita La temática de la cabeza De Outrider Seguimos dándole Ya no sé cuánto tengo Voy aquí en plan Como si tuviera Doscientos mil criptos Y tenía solo Doscientos y pico ¿Cuánto me quedan? ¡Madre tú! Si solo tengo cincuenta y tres ¡Qué penoso! Bueno Luego tenemos diez más Voy a ir un poco más despacio Que si no ¡Uh! ¡Qué guapa la cabeza! Muy chulo, eh Vale Tenemos para abrir una más Y luego me voy a los lotes Que había conseguido ¡Uh! Me voy directamente A los lotes A los lotes De Otros diez suministros raros Tío, dame algo bueno No me fastidies Bueno, vale Venga Vamos a por ello Bueno Yo ya estoy contento, eh Porque en veinte suministros Que me haya salido Un arma cuerpo a cuerpo Y el La de hierro esa Pues bueno Está bien Vale, tormenta Tal Bueno A ver si me toca algo chulo Y luego tenemos la última Que es asegurada Vale ¿Cuántos me quedan de estos? Me quedan seis Vale Y tenemos ya casi Sesenta criptos Para abrir luego más Con Con criptos ¡Ah! Me podías haber dado Lo bueno, macho Vale Ya tenemos para abrir Con los otros Por favor ¡Uy! Vale Para la RK5 Vale Que la uso por lo menos Ese camuflaje Pues se lo pondré De momento estoy usando El de Nuketown Que le tengo El de Nuketown No, pero Dame una ermita Por favor Me quedan dos Me quedan dos Por favor Dame una ermita Una ermita No Uno Vale Me ha dado criptos Que eso no está mal Aquí ¡Oh! Que camuflaje más chulo Vale Yo quería arma Pero bueno Vamos a gastar Los criptos que nos han dado En más suministros Pero bueno Tenemos ahí el hierro Macho Que está bien Está bien Ahí me Me la ha liado Me estaban saliendo épicos Por ahí Y me los ha querido Y me los ha querido quitar Venga Vamos Vamos No sé para cuánto me queda Me quedará para uno más Si llega Buah Esta es la mayor mierda Me queda para dos ¡Dámelo! ¡Uf! Que guapo Pero yo quiero un arma Macho Dame una ermita Por favor Dame una ermita Ninja ¿Qué es esto? Tío Ya no me da para más Creo que No tendré para quemar No tengo No tengo Vale No tengo Voy a abrir Los dos comunes Que tengo Y abrimos el tocho Te puede tocar algo bueno En los comunes También Es difícil Pero bueno Te puede dar la sorpresa Vamos a abrirlo Ah Me voy a tocar ahí El moradito Bueno Pues nada Así nos han dejado Vale Arma garantizada Como sea de las nuevas Que han salido Con esta actualización Ya Me parto Eso sí La marshal Me encantaría que me tocara Porque me revienta Cuando me dan con la marshal La odio cuando la tienen otros Y me va muy bien Cuando la tengo yo Por favor Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Uh Vale Vale Venga Una hojita mariposa Es cuerpo a cuerpo también Pero bueno Está guay Está guay La una hoja mariposa La movemos ahí un poquito Clink y clink Y tenemos para abrir Uno común Y ya me gasto Absolutamente Todo lo que tenía Que como me da Que yo Uh Bueno 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 Se han portado muy bien Uno raro Y uno épico Se han portado muy bien Que más duplicados No tengo Vale Pues nada Cero Bueno Pues Tenemos ahí La navajita mariposa Y el gym de hierro Que nos ha tocado Simplemente pues nada Aquí os he explicado un poquito Lo que habían traído nuevo Hemos abierto suministro Nos han tocado dos armitas Cuerpo a cuerpo Bueno No está mal Para las pocas cajas Que hemos abierto Así que nada Mi primer Abriendo suministros Espero que os haya gustado Chicos Si es así Dejad vuestro super like Y no olvides suscribirte Para no perderte más videos De Black Ops 3 Y muchas cosas más Que subo en el canal Espero que tengas un muy buen día Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!